El tigre de Bengala. Esta majestuosa especie, conocida por su belleza y fuerza, se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la degradación de su hábitat y la caza ilegal. El leopardo de las nieves, un maestro del camuflaje en las altas montañas de Asia Central, lucha por sobrevivir debido al cambio climático y la caza furtiva por su piel. El jaguar, el felino más grande de América, enfrenta amenazas como la deforestación y el conflicto con humanos. Su futuro es incierto. El león asiático, una subespecie del león, ha desaparecido en estado salvaje y sobrevive solo en cautiverio. La pérdida de su hábitat y la caza ilegal son responsables de su declive. Finalmente, el guepardo, el animal más rápido de la tierra, está en peligro debido a la fragmentación de su hábitat y la persecución por parte de los agricultores. Suscríbete y dale al like, me ayuda mucho. ¡Vamos! ¡Vamos!